Cada año la Universidad Nacional de Río Cuarto, a partir de diferentes programas de intercambio, se puebla con estudiantes provenientes de diferentes países de Latinoamérica e incluso de Francia. En este caso tenemos estudiantes que nos están acompañando, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por estar aquí. Y bienvenidos al país también. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir que se presenten cada uno. Vamos a empezar con la señorita. Vamos a ser un poco machistas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ingrid Díaz. Soy de Colombia. Estudio Ciencias del Deporte y la Educación Física. Y vengo a buscar cursar profesorado en Educación Física. Es mi último semestre académico. Bien. Bueno, a ver, Fabián. Bueno, buenos días ante todo. Mi nombre es Fabián. Soy de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Estudio la carrera ya de Ciencias Físico-Matemáticas y vengo a cursar acá en la Universidad de Río Cuarto la carrera de la Licenciatura en Física. Bien. Cristóbal. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristóbal. Estudio licenciatura en inglés y vengo de la Universidad de Tarapacada, Arica. Bien. Bueno, se ve que saben de cámaras, ¿eh? Porque miran directo al televidente. Bueno, cuéntenos a ver cómo ha sido esta experiencia de llegar aquí. ¿Es la primera vez que tienen una experiencia así? Sí. Bueno, en realidad la experiencia es única. Salir, digamos, de tu país, estar muy lejos, sentirte tan lejos de casa y ver otras realidades, otras culturas, nuevas costumbres, nuevas comidas. O es un choque increíble. O sea, es lo que, bueno, la mayoría de los intercambistas lo que buscábamos, salir de nuestra zona de confort y ver lo que realmente es otro país. Qué buen detalle este, ¿no? Salir de la zona de confort es todo un desafío, ¿no? Cuando uno sale de su propio país, sale de la zona conocida, habitual, digamos, por donde se mueve y transita cotidianamente. ¿Cómo ha sido el caso tuyo, Cristóbal? Yo me siento súper contento por explorar distintas culturas, porque no solo la cultura argentina, sino que hemos conocido distintas culturas a través de convivir con muchas personas. Por ejemplo, la cultura peruana, colombiana, chilena, se mezclan y aprendemos vocabulario nuevo, expresiones nuevas, comidas típicas nuevas. Y las personas acá en Argentina han sido súper, nos han recibido con los brazos abiertos que es algo súper bonito. El intercambio se hace mucho más rico, ¿no? Sí. Que no es solamente llego al país y a una universidad diferente, sino también me conozco con estudiantes que están viviendo una experiencia similar a la mía, ¿no? ¿Y en tu caso, Ingrid? En mi caso, ha sido bastante enriquecedor el poder aprender cada, o sea, ir en muy poco tiempo a culturas totalmente diferentes, cultura peruana, mexicana, francesa. Y dentro de la universidad ha sido como un bagaje dentro de mi carrera muy importante, porque los profesores tienen un conocimiento muy arduo, tienen un conocimiento bastante grande, algo que es reconocer el valor que ustedes tienen en cuanto académico. Entonces, es también valorar nuestra tierra, de donde venimos, de donde florecemos, y venir a otro país y reconocer lo que hay y poderlo apreciar. Bien. Ustedes, al igual que lo que ocurre aquí, vienen de universidades públicas, ¿eh? Exacto. ¿Han podido medir, bueno, cotejar si hay similitudes, si hay diferencias entre la universidad en la que proceden y en la que estamos? Bueno, hay muy poquito tiempo, hace dos semanas apenas que nos acompañan, así que hay poco como para evaluar, pero bueno, hasta ahora me imagino que algo deben haber visualizado, ¿no? Bueno, hasta ahora la educación, digamos, comparándola, es muy, me parece extraordinariamente buena. En realidad es un reto, ¿no? El reto es porque se ven nuevos tipos de enseñanza, por ejemplo, acá no acostumbramos en el Perú a llevar con tres profesores, una materia, o dos profesores, o los trabajos prácticos, o las clases prácticas y las teóricas, no es una costumbre de allá, ¿no? Y, bueno, sí es un poco extraño al principio, pero nos vamos acostumbrando. Claro, claro. ¿Y en tu caso, Ingrid? En mi caso, es muy bonito encontrar personas tan importantes y que te hagan sentir como en familia, como en casa, que te brinden un apoyo, que te digan, no te preocupes, luego vamos a hacerlo, o que te guíen directamente, porque llegas de un lugar que, o sea, llegas a un lugar donde no conoces nada, donde no, lo académico es muy similar a lo, a Colombia, que viene siendo pública, donde te brindan una ayuda, te dan becas, puedes venir a estudiar. Y en mi caso, tengo una beca, por la cual es un convenio que se llama PILA. Ese convenio consiste en tener un buen promedio académico y tener casi toda la carrera, o la mitad de la carrera, cursada. Y, gracias a ese programa, puedo estar acá y, bueno, es algo de lo que hace parte, se trata de convenios. Y, ahorita, la Universidad Nacional de Río Cuarto va a firmar convenio, estoy segura que lo va a firmar, con Colombia, pues, para dejar la puerta abierta y seguir haciendo intercambios. Bueno, eso destacábamos, ¿no? La tarea de vinculación, de cooperación, que van llevando adelante las diferentes universidades es valiosa, ¿no? ¿Y en tu caso, Cristóbal? Yo creo que lo más bonito es cómo los profesores te comprenden al momento de que uno entra y trata de combinar tu malla actual. Y lo que más me sorprende es que ustedes son muy exigentes, no descansan, tienen un nivel muy alto de educación. Eso para mí es impresionante porque me siento agradecido de poder estudiar en una de las mejores universidades acá en Río Cuarto. Entonces, es lindo eso, es bonito. Bueno, qué orgullo que digan esto. Gracias. Bueno, son muy valiosas esas apreciaciones. Bueno, ojalá tengamos posibilidad, después de que pase el cuatrimestre y su estadía aquí en Río Cuarto y en la universidad, ojalá tengamos oportunidad de medir, ¿no? Cuánto más ustedes han aprendido, han compartido. ¿Con qué expectativas llegaron aquí, al país? Con la expectativa muy grande, pues en mi caso, salir profesional. Es mi último semestre y llego a Colombia a graduarme de profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Y llegué con la expectativa de poder encontrar lo que buscaba. Busco más conocimiento, personas que te puedan aportar más, qué puedo hacer para mi carrera y por qué me puedo orientar. Si realmente me estoy yendo por el camino que es. Y salir de mi zona de confort. Simplemente venir a otro país te abre la cabeza. Uf, totalmente. Y es una experiencia que no la cambiaría por nada. Y como lo decía ayer, es la mejor experiencia dentro de mi carrera de muchas que vienen. ¿Y en tu gusto, Javi? Las expectativas. Yo sí vine con expectativas muy altas de Argentina porque en mi carrera, Argentina es un referente a nivel internacional de lo que es física. Entonces, la física está muy bien posesionada acá. Y es por eso que mi nueva venía a Río Cuarto. Salir también de mi realidad y ver, como ya te dije, la nueva, o sea, un choque cultural. O sea, abrir mi mente y, como quien dice, despegar por el mundo para ver la realidad. Y, bueno, vine yo con bastantes expectativas de saber si realmente era lo que esperaba de Río Cuarto. Ah, bien. Qué bueno. Cristóbal. No, para mí yo no quise hacer mi expectativa. Preferí sorprenderme y me lleva a una grata sorpresa de cómo es todo acá. Me gusta el lugar. La gente es súper amable. Cuando uno pregunta algo, te explican. Se toman el tiempo de que uno entienda. Es súper... Uno se siente como en casa. A pesar de estar muy lejos de casa yo, personalmente, tomar casi... Uy, fueron como 10 horas de viaje. Y sentirse como en casa acá es una sensación súper rica. Bueno, gracias por compartir esta vitalidad, esta buena energía, la buena onda, un poco de humor. Viene bien, ¿eh? Como para desacartonar también. Muy bien. ¿Y cómo está siendo el nexo? Ya van dos semanas con la familia, con los afectos, con la tierra. ¿Se extraña? Es bastante fuerte el estar lejos. La distancia te hace un poco más fuerte con respecto a volver que tu familia es un motor para poder salir adelante. Que tu familia te impulsa a ser mejor profesional, a dedicarte más a lo que haces, a no ponerte barreras. Simplemente ellos van a ser tu guía, pero ahí que extrañamos la comida, extrañamos las costumbres, los bailes, en Colombia se baila salsa, aquí se baila... ¿Cuarteto? Sí, cuarteto. ¿No? Como la chacarera también. Sí. La chacarera también la baila bastante. No me digas. Sí. Ah, pero qué lindo. Es un choque de costumbres bastante fuerte. Pero es lindo aprender cosas nuevas. Se extraña, se extraña. Sí, un poco. Porque uno se siente como que te sacan de tu caja y como que nadie te entiende. Para mí es difícil porque los chilenos hablamos muy rápido. A veces yo digo expresiones y nadie me entiende y tengo que explicarlo de nuevo. De nuevo. Entonces como ese momento donde hay un choque de cultura, como que uno piensa, uy, pucha, extraño a veces mi país, pero en ese momento te das cuenta que vas aprendiendo muchas cosas de otras culturas. Y eso es lo lindo. Que generamos redes. Redes de amistad. Hemos hecho una familia. Somos una familia, la verdad. Somos una familia internacional. Y esto va a perdurar, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Muchísimo. La unión con todos ha sido bastante, bastante buena. ¿La fiesta? Sí. Nos pasamos en los cuartos. Vamos, compartimos entre todos. Cenamos juntos. Salimos todos. Entonces ha sido un grupo muy, muy bonito desde que llegamos. Y yo creo que hasta que nos vayamos. Sí. Hemos compartido mucho. Bueno, ustedes están en una universidad nacional, pública, gratuita. ¿Qué representa para ustedes esto? Bueno, la educación en realidad en el Perú se podría decir que no es tan gratuita del todo. Hay pocas universidades nacionales allá donde sí la educación es gratuita y son muy competitivas, se podría decir, por el difícil acceso, tal vez. Entonces, una universidad pública representa mucho allá para las personas de bajos recursos que quieren estudiar. Y, o sea, me voy al sentido de que podemos encontrar universidades también privadas y, o sea, privadas, pero no representan el mismo nivel, digamos, que una universidad pública. O sea, eso es lo que puedo explicar del Perú. En Colombia es prácticamente algo similar. Está la educación pública y la educación privada. Para mí es un privilegio estar en la pública. Amo estar en la pública porque la pública te ofrece más conocimiento, te exige más. Y tienes como la posibilidad de poder hacer más cosas, o sea, de sentirte enorgullecido, de poder decir, necesito hacer mi proyecto, necesito hacer este posgrado, necesito hacer muchas cosas. Y la universidad pública te lo da, pero te lo exige. Entonces, es como el luchar contra ti y contra tu carrera y exigirte como profesional. Y por eso la pública tiene muchísimos más beneficios. Aparte que la pública tiene un montón de gente que realmente viene de abajo, que ha crecido y ha construido sus cosas paso a paso. Y su familia, que es la que viene detrás de todo. En Chile es distinto la educación. La educación es pagada. Sea pública o sea privada, la educación es pagada. Y anteriormente, en los tiempos de mis padres, era muy difícil pagar la universidad. Ahora es un poco más accesible, pero sigue siendo caro. Yo agradezco que mi gobierno me paga por una beca, mi educación, pero hay personas que no tienen la misma suerte. Entonces, pienso que acá deberían apreciar mucho el hecho de que tienen educación gratuita. Y que todos pueden optar a una carrera. Mientras que ya nosotros tenemos que luchar por pagar la carrera, optar por becas, que no perder los ramos, esforzarse harto. Entonces, ese choque de conmoción de culturas es donde uno se da cuenta, aprecia lo que uno tiene y comparte otras visiones. Nunca había estudiado en una universidad pública que fuera gratuita. Apenas dos semanas, pero ya se nota lo que han aprendido, lo que han crecido, lo bien que les está haciendo. Este salir del país, ¿no? Este salir de la zona de confort, volvemos a repetir la frase. Pero bueno, un placer haberlos tenido aquí. Gracias. El placer es totalmente gratificante para nosotros y como profesionales, futuros profesionales. Futuros profesionales. O sea, lo más resaltante de todo esto es aprender las nuevas costumbres. Por ejemplo, muchos aprendimos a hacer muchas cosas, ¿no? Incluso a tomar el ternero, tradicional de Córdoba. Tenía que mencionarlo. Lo más genial. Claro. Bueno, lo mejor, chicos. Lo mejor. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Gracias, ¿no? No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Por manitación. Gracias. Obviamente. Gracias.